El Museo del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, de la capital, alberga la muestra científica y artística del reconocido artista, naturista y científico francés Alfredo Duques. Dibujos e insectos disecados son parte de una larga investigación que refleja la búsqueda de un área inexplorada y el reconocimiento de especies académicas de México. Sin duda la obra de un artista científico cuyos trazos fueron instrumento para reflejar con la mayor fidelidad y realismo sus estudios sobre animales, que validaron en su momento sus conocimientos ante el público y que ahora se muestra en Oaxaca. La exposición de Alfredo Duques albergará el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca hasta diciembre del año en curso. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.